Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, adorándote al Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, adorándote al Señor Tú eres rey y la pieza se esquiú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres rey y la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, adorándote al Señor Levantamos nuestras manos, adorándote al Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, adorándote al Señor 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 Levantamos nuestras manos, adorándote al Señor